Hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, para tu predicción semanal. Y es tu turno ahora, Scorpio. Scorpio, ¿cómo estás? Espero que estén súper bien, que estén gozando de mucha paz, tranquilidad, amor. Claro que sí, por sobre todas las cosas. Y bueno, es tu turno ahora. Vamos a ver junio 14 a junio 20 en el amor. ¿Qué viene para ti? ¿Cuáles son esas energías que enfrentarás? ¿Verdad? Que estarás ahí, moviendo. Claro que sí. Bueno, vamos a ver para ti, con mucho cariño, Scorpio. Ay, Dios mío. Una cartita del sol. Ay, padre. Ay, Dios. Claro que sí. Amén. Qué bueno. Alegría, felicidad, claridad. Lo que está oscuro, lo que ha estado en oscuridad, aclara. Situaciones que traen alegría, felicidad, recompensas, celebraciones. Qué bueno. Qué bueno, Scorpio. Qué bueno. Bueno, vamos ahora a barajar las cartas y vamos a pedirle a los guías, seres de luz, ángeles, cercángeles, que permitan ese corte exacto. ¿Verdad? Ustedes piensen en esa persona, relájense. Piensen en esa situación. Yo veo aquí que se aproxima alegría en tus energías, felicidad, momentos bonitos, llenos de luz, de esperanza, de fe. ¿Verdad? El sol es una carta súper bonita. A mí me encanta. ¿Verdad? Yo me identifico mucho con el sol. Así que, bueno, vamos a ver para ti, Scorpio. Ustedes saben que yo también tengo mi ascendente en Scorpio. Así es que esa carta es hermosísima. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Mira. ¿Has vivido momentos difíciles que te han dado muchas dudas, que te han estremecido mucho? Es como una sacudida. ¿Verdad? Cuando se nos ha dado una buena sacudida. Aquí hay un signo agua súper fuerte. ¿Verdad? Para ti, Scorpio. Puede ser tú representando tus dudas, tus miedos, tus inquietudes, tus sinsabores. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí te veo que tú ves esta otra persona como muy fuerte, muy mental, muy frío, muy fría. Estás lidiando con un signo aire fuerte. La otra persona se está tomando un tiempo. Es como una pausa. Como a ver qué pasa. ¿Verdad? Cuando estamos parados y estamos mirando como las cosas se desenvuelven o se mueven. ¿Verdad? Aquí hay decisiones que tomar, Scorpio. ¿Ok? Hay una situación donde no está clara para ti. Tú estás tratando de balancear. Viene una alegría para ti. Sí. El sol. Ahí empiezo a ver el sol. Cuidado completo sin problemas. Discusiones que pueden traer situaciones problemáticas. ¿Ok? Y un distanciamiento. Esta semana yo veo que sí vienen avances para que puedan hablar. Decisiones que se van a estar tomando. Pero esta relación tiene muchas altas y bajas. Y yo puedo decirle que es, dependiendo de cómo ustedes se comporten. Y la otra persona que ustedes pueden llegar hasta a una convivencia o una relación súper fuerte aquí. Con un potencial muy bonito. Pero realmente estas son las cartas que me dicen el sí. Y es situaciones problemáticas para que las cosas se enfríen en un futuro. Acuérdense que esta carta es el futuro. Esto no es lo que estamos mirando ahora. Lo que estamos mirando aquí ahora es esto. ¿Ok? Si vienen situaciones donde van a tener que balancear las cosas. Pero viene una alegría. Que es el sol. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que estamos mirando. Esta es la carta del sol. Donde viene una felicidad. Esta es la carta de la contentura. De la felicidad. Y va mano a mano con el sol. Esto es lo que estamos mirando ahora. ¿Verdad? Ahora, el asunto de aquí es que ustedes no llegan a acuerdo. Pelean mucho. No se entienden. Uno dice que esto es azul. Y el otro dice esto es blanco. O uno ve una cosa de una forma y yo la veo de otra. ¿Verdad? Aquí yo veo que pueden haber situaciones donde hayan personas en medio en la relación. Puede ser. Porque aquí sale una reina de bastos. Y una persona que está muy fuerte en la relación. Dentro de la relación. Puede ser una persona en medio de la relación. Y pueden venir distanciamiento. Pero miren. Esta carta es una carta súper bonita. Tienen que dejar esas dudas, Scorpio. Ok. Es una carta súper bonita. Porque esta es la carta de la unión. De la familia. De la... De la... Del renacer. De volver a darle la oportunidad a una relación. Quiere decir que de aquí a un año es un alta y baja. Sí. En esta semana las cosas se van a mover satisfactoriamente para ti. Ok, Scorpio. Pero cuidado. Porque aquí yo veo muchas situaciones de dime, direte, personas de afuera metiéndose. O situaciones que están bloqueando la relación. Y puede provocar de aquí a un año. No tiene que ser en un año. De aquí a un año pueden ver que la situación va a ir así. Altas y bajas. Pero ustedes pueden lograr esto. Si ustedes... Esto es cama de amor también. Aquí hay mucha pasión en esta relación. Hay mucho deseo. Mucho querer estar. Ok. Y yo pienso que estas situaciones se pueden evitar. Acuérdense que aquí no les sentenciamos. Aquí les advertimos, les decimos y les aconsejamos. Esto y esto. Ustedes lo pueden por otra persona. Ustedes pueden tratar de manejar eso. ¿Verdad? Porque ustedes pueden lograr una relación a un nivel súper larto. Ok. Así que escuchen el consejo. Esta es una relación que puede tener muchos frutos. Si ustedes saben llevar la situación con calma, con delicadeza. Ambos. Porque en una relación se necesita siempre de dos. No es de una sola persona. Ok. Vamos a ver qué te dice el oráculo. A ti, Scorpio, sobre esta situación que vemos que sí se va a resolver. Vienen avances, alegría, vienen recompensas, felicidad con el sol. ¿Verdad? Y el nueve de copas fue que salió. El nueve de copas. ¿Verdad? Es la carta de la felicidad, de lo que viene, de sentirse cómodo. Bueno, eso viene ya inmediatamente para ti. Así que bueno. ¿Verdad? Pero los problemas, los pleitos, las situaciones de afuera, las terceras personas, vienen muy fuerte en tu futuro ya más adelante. Yo estoy mirando más para allá. Ok. Así que bueno, vamos a ver para ti, Scorpio, un consejo en esta relación en general. En general. ¿Qué te dicen a ti los guías en general a ti, Scorpio? Reconciliación. ¡Wow! Para la diva. Yo sé que lo dije. Dije que venían avances. A pesar de las cartas, al final, ¿cómo salieron? Pleitos, discusiones, distanciamiento. Viene una reconciliación ahora. De que a unos días, una semana, viene una reconciliación. Qué bueno. Un consejo. Un consejo más para allá. A ti te espían. Te están mirando de lejos. Ok, Scorpio. Te miran todo lo que tú haces. Ok. Tratar de hacer lo bien hecho. Que dependiendo de cómo ustedes lleven la situación. Voy a coger la primera aquí. Declaración de amor. Viene una declaración de amor. Ok. Tratar de hacer todo bien hecho, por el buen camino. Dependiendo de cómo ustedes los dos se manejen. Ustedes van a lograr mucho en esta relación. Ok. Así es que, bueno, sí. Vienen reconciliaciones rápidas, sí. Vienen avances rápidos, sí. Vienen alegrías rápidas, sí. Ok. Pero la relación en sí, en sí, en general, necesita de mucho trabajo, de mucha paciencia, de mucho hablar, comunicarse, entenderse ambos y poner siempre el amor de ustedes sobre todo. ¿Verdad? Para que puedan lograr y romper obstáculos y barreras. Así que los quiero mucho, Scorpio. Te amo. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Suscríbanse al canal, claro. Para que sean parte de esta familia aquí en YouTube. Judy, la diva del tarot. Un canal de bondad. Un canal donde aquí se dan testimonios de las predicciones y de los trabajos, de los péndulos. Qué bueno. Amén. Y bueno, los quiero mucho. Dios me lo bendiga. Un fin de semana hermoso para todos ustedes, Scorpio. Scorpianos hermosos. Así es que un beso y hasta la próxima.